No, para nada, mi hija. Ahorita le voy a dar una de mis primeras grabaciones. ¿Te veas? ¿Te veas? No, para nada, mi hija. Ese que te llama, hoy la siente la mañana y te pone una canción romántica. El que te dejó la puerta a la puerta Donde dices que te amo El Señor te muere y no está aquí en el mar Donde dices que te dejó la canción El que te dejó la puerta a la puerta Donde dices que te dejó la puerta a la puerta Donde dices que te dejó la puerta a la puerta a la puerta Donde dices que te dejó la puerta a 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 la puerta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!